Significativos avances, principalmente en materia turística, ha arrojado el esquema asociativo que lideró el alcalde Hermes Ortiz en la provincia de Guanenta, donde logró integrar a 10 municipios para que en equipo se pudieran lograr importantes inversiones por parte de entidades nacionales. Estas eran cinco fases, la primera la voluntad y acuerdo de voluntades que ya se dio, el segundo era que los consejos municipales nos dieran facultades, efectivamente ya nos dieron, el tercer paso era convenios administrativos que ya logramos, en total quedamos 10 municipios de la provincia de Guanenta y que precisamente hoy a las 9 de la mañana a través del Ministerio del Interior hicieron presencia en el municipio de San Gil, tenemos una reunión para revisar estatutos que sería el cuarto tema y el quinto que sería el plan de acción, es decir, sobre qué áreas vamos a trabajar articulados. Esto en los proyectos regionales que necesita la provincia, como el relleno sanitario, plantas de beneficio animal, la descontaminación de quebradas y recursos hídricos, vías y conectividad entre los municipios y otros temas transversales a la región. Uno de los logros iniciales de la asociación es la firma de un convenio con FONTUR para la promoción turística de la provincia de Guanenta y fortalecer así el turismo de la región. Ya logramos, sin tener asociatividad, unirnos a los alcaldes, firmamos un convenio ante FONTUR para la promoción turística de la provincia de Guanenta, que fue donde se consiguió 400 millones por parte del Ministerio de FONTUR y los municipios pusimos 105 millones, es promocionar a la provincia de Guanenta como destino turístico. El plan de acción debe aprobarse por parte del Ministerio del Interior, quien debe dar el aval. Así, esta idea de asociatividad, liderada por la Administración San Gil con visión ciudadana, se consolida como una herramienta de gestión fundamental para jalonar recursos y proyectos para la provincia.